Buenas, yo soy Jade y hoy os voy a contar las últimas noticias sobre el iPhone 12, 12 Pro y el iOS 14. Antes de nada, si quieres entrar en un sorteo de 1000 paus para Fortnite y 10€ en tarjetas de regalo, usad mi código jadezyt en la tienda de Fortnite y pasarme una foto por Twitter o ponerme por los comentarios que lo estéis usando. Lo primero que los rumores están hablando sobre el iPhone 12 es que van a aumentar monumentalmente los píxeles de la cámara principal. Hace muchísimos años que han estado en 12 megapíxeles, pues bien, está casi asegurado que van a dar el salto a los 64 megapíxeles. Esto se sigue quedando lejos de los 108 del S20. Esto, para el uso diario y común, no será ninguna locura, pero sí que aumentará la calidad en caso de querer recortar fotos ya hechas o al hacer zoom digital, es decir, a partir del x2. Los usuarios del iPhone 12 Pro hemos visto que la cámara gran angular tiene una calidad drásticamente baja en comparación a las otras dos, con poca luz, es casi inutilizable por el ruido que genera. En el iPhone de este año van a mejorar un 35% la recepción de luz. Aparte de esto, también le añadirán la opción modo noche para poder conseguir mejores fotos nocturnas. Con esto y la implementación de un sensor TOF, el módulo será más grande, no tanto como el del S20 Ultra, pero más grande que el del 11. Al igual que hicieron con el Jack 3.5, la entrada para auriculares, se está empezando a hablar del iPhone totalmente inalámbrico. Espera, ¿los móviles no son ya inalámbricos? Sí, pero no. Apple lo va a llevar a otro nivel. Se rumorea que van a eliminar el puerto Lightning, el único que tienen a día de hoy, que sirve para cargarlo. Al eliminar este puerto, la única forma que habría de cargarlo es inalámbricamente. Esto es obvio que no lo van a hacer en 2020, ni siquiera en el 2021. El iPhone 11 es el primero que han puesto una carga rápida, entre comillas. No creo que vayan a dar un salto así. A la par que eso, está que a día de hoy la tecnología no está lo suficientemente avanzada para dar ese paso. Y una pregunta que me he hecho siempre, en caso de eliminar el puerto, si quisieras usar el móvil y cargarlo a la vez, ¿cómo lo harías? O sea, tendrías que coger el móvil y la base de carga, no lo sé, aún queda muy lejos. Pero aún así, se empieza a hablar sobre eso. Ya que estamos hablando de cómo cargar el móvil, vamos a ver qué cambios se van a realizar en la batería. Pues bien, en el iPhone 11 Pro Max tenemos 3969 mAh de batería, una brutalidad. Te puede durar uno o dos días si no lo utilizas excesivamente. Aún así, en el iPhone del 2020 la van a aumentar hasta 4400 mAh, casi un 10% más. Esto, aunque no parezca muy necesario, lo será para el dispositivo del año que viene. Una de las mayores razones es por el siguiente punto, la pantalla. Antes de seguir con la parte más importante en mi opinión, la pantalla y el notch, os voy a recordar que si queréis que nada más salga a sortear el iPhone 12 Pro, podéis apoyarme en Patreon. El sorteo será entre los que me apoyen en Patreon y los que utilicen mi código HadesYT en la tienda de Fortnite. Tenéis mi palabra de que si me apoyáis haré el sorteo y quién sabe si hasta dos. Como he dicho, un punto muy importante del porqué de este aumento de la capacidad de la batería es la pantalla. Y es que este año darán por fin el paso a implementar 120 Hz al panel. Hasta el día de hoy, todos están limitados a 60 Hz. Aunque no esté nada mal, a día de hoy empieza a ser muy común tener más velocidad de actualización, mínimo 90 Hz. Y lo último y para mí más importante a la hora de ver si dará el salto del iPhone 11 Pro al 12 es el notch, el maldito notch. Me da rabia que hasta el día de hoy no haya ninguna noticia segura de que vayan a eliminar el notch del iPhone 12. Los rumores con más veracidad actualmente hablan únicamente de reducir el tamaño de este y en ningún momento aseguran el eliminarlo por completo y dar el paso de una vez a un móvil realmente sin bordes. Aunque no se espera la deseada eliminación del notch para el iPhone de este año, sí que están trabajando para eliminarlo en un futuro. Algo que están estudiando es implementar un sistema en forma de periscopio para poder incluir el Face ID en el borde del iPhone. No es trabajo fácil, quieren implementar este hardware en un borde de pocos milímetros de ancho. Para ello, lo que están probando es incluir el hardware necesario para el Face ID detrás de la pantalla y que con un periscopio entre comillas, dirigirá únicamente el sensor que recoge la forma de tu cara al borde superior. Con el dinero y recursos que tiene Apple, hace años que podrían haber hecho este cambio, pero simplemente no les hace falta para generar dinero, ya que sus ventas siguen más o menos estables. Esperemos que este año innoven de verdad. Por último, tenemos un par de noticias sobre el próximo iOS, el iOS 14. Si queréis ver cómo sería el iOS perfecto, tenéis aquí arriba un vídeo donde explico lo que deberían añadir a este sistema operativo para perfeccionarlo. Esta parte va a ser un poco corta, ya que en un par de días haré un vídeo completo hablando sobre todas las novedades del iOS 14. Suscríbete y activa la campanita para verlo nada más salga. Algo que está 100% asegurado es el rediseño de la pantalla de llamadas, de hecho, la eliminación de esta pantalla. Como dije en el vídeo anterior, al llamarte te sale una pantalla completa con la opción de responder o colgar la llamada y te inhabilita el resto del teléfono. Pues bien, con el iOS 14, por fin, van a hacer como llevan años en Android haciendo. Y será que al recibir una llamada te salga un pequeño pop-up en la parte superior de la pantalla. Esto es suficiente para poder administrar las llamadas, no hace falta tapar la pantalla entera. Esto Apple lo sabía y de hecho lo querían implementar en el iOS 13, simplemente no tuvieron tiempo. Esta información es oficial, dada por los trabajadores de Apple. Con este nuevo iOS, también reaseguran un pequeño rediseño y quizá cambios de las aplicaciones preinstaladas, pero poco más. Aseguran que en esta actualización se centrará en mejorar todas las nuevas opciones que nos trajo el iOS 13. Se están concentrando en mejorar la estabilidad y eliminar bugs y fallos que día de hoy el iOS tiene. Al igual que me parece bien que mejoren la estabilidad, me parece que en una empresa billonaria como Apple, los fallos que ha tenido el iOS 13 son vergonzosos. Todo un año para una simple actualización del sistema operativo y ha tenido mucho más fallos de muchos Android que han salido. En este nuevo año, tienen una nueva oportunidad y espero que la aprovechen. Como ya he dicho, en unos días subiré un vídeo específico sobre el iOS 14, suscríbete para no perdértelo. Por último, vuelvo a repetir que si queréis que nada más salga a sortear el iPhone 12 Pro, podéis apoyarme en Patreon. El sorteo será entre los que me apoyan en Patreon y los que utilicen mi código HadesYT en la tienda de Fortnite. Con que me apoyéis con el primer nivel de Patreon, ya estaréis participando. En caso de coger otro nivel y aparte de utilizar mi código, tendréis dobles posibilidades. Tenéis mi palabra de que si me apoyáis haré el sorteo y quién sabe si dos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.